A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les ha hablado con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 25 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSC Equal Cap, que mantiene su zona de soporte ajustada a los 1.300 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y que también presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 1.340 puntos, esta congestión que vemos en este nivel. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ajustada a los 35.500 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia se conserva en los 305 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 290 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que conserva su soporte ajustado a los 27.500 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Celsia, con una resistencia ubicada en los 4.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico que se conserva en los 3.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y que actualmente también estaría cerca de su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji y algunas señales técnicas como el índice de fuerza relativa, comienzan a ubicarse en niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los 7.000 pesos. Ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal y se conserva como resistencia técnica a los 7.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. Continuamos con la acción de Canacol, que conserva su soporte ajustado a los 10.000 pesos y una resistencia demarcada en los 12.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, permanece un movimiento bajista. Antes de que continuemos, le recordamos que estén visitando su plataforma informativa, ya que ahí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados, al igual que construir una serie de informes fundamentales. Continuamos con la acción de Corficolombiana Ordinaria, que mantiene su soporte ajustado a los 11.800 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de 13.000 pesos. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario, continúa un desplazamiento lateral. La acción de Ecopetrol, que conserva su soporte técnico diario ubicado en los 1.870 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 1.960 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.300 pesos, ajustado también a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia que permanece en los 2.600 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 67.700 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de éxito, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 2.170 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 19.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 17.300 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte ajustado a los 25.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 30.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que conserva su resistencia ajustada a los 18.160 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes, y un soporte ajustado a los 16.500 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico para este periodo ubicado en los 3.200 pesos, y una resistencia cercana a los 3.650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica ubicada en los 68.500 pesos, y un soporte ajustado a niveles de 60.000 pesos. Ante resistencia, ahora sería su nivel de soporte más cercano. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que no presenta cambios en su panorama técnico. Su soporte se mantiene en niveles de 408 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 430 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte ubicado en los 33.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 34.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de PAY, que mantiene su soporte ubicado en los 69.200 pesos, ajustado también a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 73.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte, la cual también se encuentra ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, elaborando velas tipo doji, y aún conserva su soporte técnico, ajustado a los 11.000 pesos. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo, se mantiene en los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que establece nuevamente como zona de soporte los 18.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 18.800 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes. En este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia para este periodo diario ubicada en los 12.500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 11.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que conserva su soporte ubicado en los 19.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 22.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un desplazamiento bajista. La acción de Promigaz, que no presenta cambios en su panorama técnico, se mantiene en la resistencia de 7.800 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.200 pesos. En este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que aún mantiene su resistencia ubicada en los 10.500 pesos, nivel que detallamos en este último informe, y un soporte ajustado a los 9.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su desplazamiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico